Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 14. Al estudiar Egipto o cualquier otra cultura, lo prioritario, lo primero será poner atención en aquello que le logró dar el salto de la prehistoria a la historia. Y sabemos que eso es la escritura. Por lo tanto, empecemos por ella. Verás, los jeroglíficos, una palabra que los griegos hicieron con dos raíces, con jero o hiero, que significaba religioso, y glíficos, que significaba trazos, líneas, grazos. Los egipcios nos han dejado sobre la piedra de sus monumentos, es decir, sobre qué escribían, sobre piedra o sobre papiros. El papiro es una planta de tallo fuerte que tiene unas fibras coreáceas muy resistentes. Entonces ellos desarrollaron la técnica de coger estas fibras, lo mismo que nosotros hicimos con el cáñamo, con el esparto, etc. Ellos lograron hacerlo con estas fibras del tallo de papiro, prensarlas, unirlas y formar una especie ya de plataforma o pasta consistente, que luego era cortada y ya doblada, etc. Y todo con la planta esta del papiro. Pues han dejado numerosas inscripciones hechas con caracteres especiales, dibujos o figuras de animales, plantas y otros objetos de la naturaleza, que los griegos denominaron jeroglíficos, ya lo hemos dicho. Estas figuras unas veces son signos figurativos, es decir, hay dos tipos de escritura. La escritura ideográfica, que como la misma palabra indica, son gráficos que te dan ideas. Las ideas no pueden representarse concretamente, gráficamente son abstractas. Entonces, las figuras que nos lleven, que nos hagan corresponder a una idea, esa sería la escritura ideográfica. Y dentro de esta escritura ideográfica están los jeroglíficos, jeroglíficos, que tienen dos grandes grupos. La figurativa, la escritura figurativa, donde hacían figuras, representaban eran cosas o figuras humanas, que indican un objeto. Ejemplo, el hombre, no es esta la figura maravillosa que pintaban los egipcios para el hombre, pues si ponían una figura de nombre, es que significaba, pues, el hombre, así de fácil. Es lo utilizado hoy por los niños. Y es que la evolución de la escritura ha seguido un poquito la evolución del niño. Claro, que el niño luego se encuentra, cuando supera la fase de dibujos, con un regalo maravilloso, que es lo que le hace la cultura en la que está envuelto. Pasarle siglos y siglos y miles de años en dos o tres añitos de escuela. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! y luego, o sea, ponían figuras de cosas, que por eso se llaman figurativas, figuras de cosas, que indicaban un objeto, o con esto. Y luego estaba la de símbolos, que son ya las ideas abstractas. Esto era de concreto a concreto. Ahora vamos a pasar en los símbolos de concreto, concreto, ejemplo, el león, una cosa concreta, que representaba algo abstracto, simbolizaba algo abstracto. ¿Qué? La fuerza. Y pasamos de la figurativa, propiamente, a la simbólica. Aunque toda ella, por hacerse mediante figuras, porque una figura es esto, y una figura es el león, también se llama figurativa. Ejemplo, otra idea abstracta. La lucha. La pugna. Bueno, pues, ponían dos figuras, dos figuras humanas peleando, y eso significaba la lucha. Todo esto sería el ideográfico, o figura ideográfica. Gráficas o grafías que dan idea. Pasan luego ya a otra etapa superior de la escritura, que sería la escritura, que ya no se corresponde con figuras, ni con símbolos, con objetos ni con símbolos, sino con sonidos. Es un gran avance. Y entonces pasamos de la ideográfica a la fonética. Fono significa sonido. Fonética. Segundo periodo. El objeto dibujado, el objeto dibujado, el dibujo, adopta una forma invariable. Es decir, siempre la misma. Una fijación del objeto. Si antes el objeto había tenido varias representaciones, o sea yo, el pájaro, había tenido el ibis, el ibis, varias representaciones, ahora no. Ahora ya es siempre la misma. Un brazo, que también fue un objeto de la figurativa. En cuanto pasa a fonético, ya no vale dibujar un brazo en cualquier postura. No, no, no. Ya es un gráfico fijado. Invariable. Es decir, pasa a ser un gráfico invariable. Y este fonetismo, esta correspondencia de gráfico a sonido, pasa por tres episodios lógicos. El primero, pasaba a representar una palabra entera. Una figura, mediante el fonético, podría significar una palabra entera fija ya. O sea, trigo. Y habría su gráfico correspondiente, fonético para la palabra trigo. Otro avance más. Parece ser que, eh, trigo, eh, lo mismo que hoy tiene dos golpes de voz, o sílabas, también. En aquel tiempo, su idioma, hablado, era a base de golpes de voz. Es decir, silábicos. Entonces, llega una evolución, donde, el sim, el, la figura, eh, sirve, no para una palabra, sino ya solo para una sílaba. Y, por último, el más perfecto, era cuando ya, la sílaba es descompuesta, ¿en qué? En fonemas o sonidos. ¿Qué sé yo? Sílaba, pues pongamos, tri. ¿Eh? En sonidos, pues pongamos, el sonido T, el sonido R, el sonido I, etcétera, etcétera. Que es, ni más ni menos, que lo que tenemos hoy. Esta escritura, toda ella, toda ella, genoglífica, eh, experimenta luego, con el paso del tiempo, una, simplificación. Se había llegado a, cientos de símbolos, miles, según dicen, de símbolos, y aquello resultaba, extraordinariamente difícil, y solamente, personas muy dedicadas, como, los, sacerdotes, o los, escribas, que eran los escribanos, los administrativos, lograban dominar. Pero claro, ellos, necesitaban también, comunicarlo, al pueblo, ya no solo entre ellos. Y entonces, será un proceso de reducción, de simplificación, en dos, lenguas, o dos, eh, procesos de escritura, siguientes, que son, el, hierático, que, jero, o hieros, significaba, clérigo, religioso, fundamentalmente, hecho por los sacerdotes, para ellos, y para su comunicación, del culto, eh, y luego está, la de, el pueblo, había que decir al pueblo, venían, con los sacos de trigo, con las, cédulas de permiso, para regar, para eso, para todo, la compra, eh, los ascensos, todo, se lo comunicaban, por escrito, era una sociedad, muy, regularizada, muy, burocratizada, en este, libro, fue donde yo aprendí, la palabra, burocracia, si la había oído, no me había fijado en ella, hasta aquella, hasta aquel momento, era una, sociedad, burocrática, entonces, la destinada, para el pueblo, para el demos, que demos, es pueblo, pues se llamó, la escritura, de bótica, que sería, bastante, más, simple, así como, la primera fase, se hizo, sobre piedra, o sobre madera, y con grabados, luego ya se hizo, casi todo, en papiros, esa palabra, esa palabra, que tanto, tanto, significa, todavía, nuestra cultura, y ahí viene, papel, y papel, de la palabra, papiros, de la planta, papiros, la demótica, la demótica, fue, fundamentalmente, manejada, llevada, por, un oficio, el escribar, el escriba, que luego, cuando veamos, ya los estamentos sociales, veremos, cuál es el puesto, del escriba, escribía, los papiros, con su, canutillo, de caña, que era, lo que se llamaba, el cálamo, que me parece, que luego, en latín, me parece, que llegó a significar, pues, eso, pluma, de escribir, de escribir. Eh, toda esta escritura, durante cientos de años, porque, empezó, a hacerse, hacia, el 3200, antes de Cristo, aunque, los primeros jeroglíficos, encontrados, en, una roca, a ver si lo tengo a ti, sí, la roca, el cap, en la roca, el cap, está datado, por el carbono 14, es decir, sin mucha, eh, riesgo de error, en 5200 años, lo cual, significaría, retroceder, la historia de Egipto, eh, otros dos milenios más, 5200 años, por el 3200, se lleva, también, la gloria, de la escritura, y de la cultura, la cuneiforme, la escritura cuneiforme, se llamaba cuneiforme, por, sus simbolitos, en forma de, cuña, eh, de Mesopotamia, de Mesopotamia, que la estudiaremos, a continuación. Eh, durante las, invasiones, napoleónicas, del norte de África, iba, con las tropas, un, paleontólogo, que, en la ciudad de Rosetta, en la costa, un poquito, al oeste, de, la famosa, y antigua, Alejandría, se sabía, o, no creo que la encontraran, en aquel momento, una piedra, escrita, simultáneamente, en tres, caracteres, eh, en, era un decreto, y los decretos, para divulgarlos, para que el público se entere, y para que nadie pueda, alegar desconocimiento de la ley, se suele hacer, profusión, de esa publicación, se pegan en los sitios visibles, se, se dictan por, mediante, eh, pregoneros por las calles, etc, etc, los decretos. Pues este, estaba grabado, en lengua, jeroglífica, en lengua, demótica, y también, en lengua, griega, en lengua griega, uncial, uncial, significa, hecha con mayúsculas, y toda ella, muy bien, metidita, entre, dos líneas, paralelas, todas del mismo tamaño. Esto, le dio pie, pero, sin quitarle el mérito, al sabio, francés, champollón, 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 de llevarse, la honra, del primer descifrado, de lengua, egipcia. Este egipcio, mejor dicho, estas lenguas egipcias, jeroglífica, hierática, demótica, varían luego, y dan, en épocas, ya, de la época de Cristo, porque, Grecia, fue conquistada, por, Alejandro Magno, en el cuarto, en la cuarta centuria, antes de Cristo, en el trescientos, veintitantos, y, allí, se quedó, uno de sus generales, llamado, Ptolomeo, que empieza por P, Ptolomeo, un poquito chistoso, para los estudiantes. Este Ptolomeo, inaugura, una dinastía, al estilo egipcio, en, Alejandría, que hace, una, rotura, una separación, entre, los, macedonios, de la Europa continental, eh, los heliúcidas, y, los, ptolomecos, instalados, en, Alejandría, dando lugar, a esa, rama, de la cultura griega, posterior, que fue llamada, el, helenismo, con muchos, y, buenos frutos, filosóficos, artísticos, y, todo esto. De esa, rama, de Ptolomeo, que fue avanzando, hacia el nacimiento de Cristo, es, de donde, al final, reinó, Cleopatra, eh, de los, de los, lágidas, que se llamaban, y que luego, fue absorbida, ya, por el Imperio Romano, poniendo punto final, a, digamos, toda la, el Egipto, antiguo, pero, Egipto continúa, eh, se ve, invadido todo, por, el griego, eh, pero, el griego, a su vez, había venido, de, este sistema, de catarata, entre, el jeroglífico, y, el protosinaítico, Sinaí, es la península, del Sinaí, el, la escritura, que allí se daba, y el proto, es decir, la primera, de estas dos, parece que fueron los fenicios, quienes, la cogieron, como siempre, con un espíritu, súper práctico, casi fenicio, hoy, es, sinónimo de, práctico, de útil, eh, de pragmático, y, los fenicios, influyeron, en, la creación, del griego, del hebreo, y del arameo, estos tres, idiomas, pueden, considerarse, como, los padres, de, los actuales, latinos, y, cirílicos, latinos, pues bueno, todos los, en latín, y de latín, todos los romances, y del cirílico, pues, el ruso, y todas, las escrituras, eslabas, y, ya empalmamos, con nuestros días, desde, los jeroglíficos, egipcios, y, yo creo, que, sobre la escritura, hemos dado ya, una base, somera, sencillita, de lo que fue, y supuso, la escritura, en Egipto, hay estudios, profundísimos, y, muy bonitos, y, se siguen, descubriendo, pictogramas, podríamos decir, y, siguen siendo, objetos, objeto, de, discusión, de gente, muy preparada, y muy entendida, que, prácticamente, ya han formado, una subdivisión, en la ciencia, la, egiptología, quizás, algún día, te dediques a ella, venga, hasta luego.